La clínica multiestética Bilbao no solo se adapta a las necesidades de sus pacientes con el mejor asesoramiento médico, sino que incorpora las últimas tecnologías a tratamientos tan demandados como Endiva o el lifting japonés. Endiva es una técnica que lleva muchos años en el mercado, pero sí que va evolucionando constantemente y es un tratamiento para reafirmar, para elevar pómulos, ovalos faciales y también para corporal. Pero Endiva la diferencia que tiene es que es un regenerador celular al mismo tiempo. Entonces va a hacer que tu célula sea más permeable que con otro tipo de técnica. Podemos producir una estimulación del folículo del pelo, del piloso, y bueno, es fantástico, sobre todo a la hora de eliminar grasa muy localizada y en tratamientos faciales, y realmente es espectacular, por lo cual la gente se sorprende muchísimo y es un tratamiento que se vende solo. Todas las técnicas no están indicadas para todas las personas y que el asesoramiento previo es imprescindible, porque incluso el mejor tratamiento del mundo, si no está bien indicado, puede ser el peor de los desastres. Y bueno, nosotros contamos con una profesional que lleva muchísimos años en el tema de la medicina estética y estamos muy tranquilas y muy seguras con la persona que lo aplica en este caso. Esto solamente es una crema conductora, y lo que le vamos a hacer es abrir unos puntos para luego empezarla a trabajar. Y le vamos a trabajar como en tres fases. La primera se llama atermia, y lo que va a hacer esa fase es nutrir a nivel celular. La segunda lo que nos va a hacer es oxigenar la célula y crear una microcirculación. Y la tercera, la hipertermia, lo que nos va a hacer es, esa célula que tiene sustancias de desecho, eliminarlas, incluso la grasa. Entonces con esto lo que vamos a conseguir es mejorar arruga, relajación de tejido, vamos a mejorar incluso el dolor, la piel parece más luminosa, más firme, la arruga está más disimulada, pero mínimo necesitamos seis sesiones. ¿Qué tenemos que hacer luego? Evidentemente el mantenimiento ciclo celular cada veintitantos días, tenemos que volver a trabajar el INVIVA para volver a activar esa célula. Hay que hacer el mantenimiento siempre.